La cultura de Ayita es una cultura chilena que se estableció alrededor del año 800 d.C. entre los ríos Elqui y Choapa. Fueron muy conocidos por sus producciones alfareras. La cerámica de Ayita era decorada con pintura negra, roja y blanca y diseños geométricos, pero siguiendo patrones de simetría mucho más complejos que las cerámicas de otras culturas. También introdujeron nuevas formas asimétricas como el jarropato. La calidad y cantidad de estos objetos sugieren que contaron con especialistas. Practiquemos entonces un poco alfarería para hacer como esos especialistas. Eso sí, esta vez lo haremos con un material un poco distinto. Si tienes masa en tu casa sería genial, pero si no, hay una solución muy casera. Para hacer la masa necesitamos un bol, una taza de harina, media taza de sal y media taza de agua, vidrio. Mezclar la harina con la sal, agregar el agua, media taza de no pasarse y con una espátula mezclar. Luego mezclar con la mano se pone más fácil y empezar a amasar. Cuando ya esté lista, con toda la harina de los lados incorporada, podemos comenzar a formar nuestra vasija. Aplanamos, cortamos la base con un cuchillo o con algo que tengas para poder cortar. Luego los lados, bien aplanados, los unimos. Alrededor ponemos un poquito de agua y empezamos a pellizcar. Y listo, tenemos nuestra vasija con un poco de agua mohiendo la parte de la masa. La masa la podemos dejar secando al aire un par de días o si quieres ya pintarla luego, puedes pedirle a alguien que te la meta al horno, alguien que sepa ocupar el horno, porque la meta por unos 20 minutos hasta que esté dura. Dejarla enfriar, más o menos, unos 20 minutos más. Y después puedes comenzar a pintar del color que tú quieras, haciendo varios diseños. Que se vea brillante, bonita. Solamente nos inspiramos a los de aguitas. Pero como nosotros podemos tener muchos colores, no necesitamos ocupar los que ellos ocupan. Ahora, si no tienes pintura, recuerda que puedes pintar con pluma. E ir haciendo un montón de detalles. Y esa es nuestra vasija. Quedó bonita, ¿verdad? Estadio. ¿V Insurance? ¿Vale? ают. ¿Vale? ¿Vale?